No se boludo Acá seguro Pero viste que se pudo Pero tipo yo quisiera poner abajo pero me pone arriba ¡BOLUDO! Me va a matar un susto No amigo no puede ser ¿Qué? Me parezco re viejo pero tipo no lo soy Pero bueno Fijate que mira para otro lado es menos normal Claro amigo a ver Es que solamente es con la cámara no se porque Ok a ver mira la cámara Como que yo miro ves y parezco re viejo mal Ahora aparezco nada mas Pero bueno A ver mira a mi A ver la cámara no Es como algo que pasa cuando miro la cámara Miro bien bien normal ¿Te gusta el color negro? No es todo lo que sale negro en el stream No Empujando No puede ser boludo No 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 Me hizo perder creo No Me cagaron Esto es un robo Esto es un robo Ahora entiendo Ahora entiendo todo Amigo le mandé el huevo Un H Había otro Ah después esta cuando nos tiramos los huevos con Marco boludo No No Eso quedó re mal No Valor Pero otra cosa acá no hay amigo Lo mas cerca del sexo que tuve es el censo que me hicieron ayer Después Cero amigo Tipo literal Full Valorant Si el rayo macqueen Si el rayo macqueen Siiii Soy el rayo macqueen Soy el rayo macqueen Para mi hija Lupita y mi hijo Vergoño No, ¿cómo le va a poner Vergoño al hijo, amigo? Sos un hijo de puta Vergoño le puso al hijo Amigo, quería a tu hijo ¿Cómo le va a poner Vergoño? Oh, alto Vergoño Tenés ahí abajo Sí, amigo, no No, no, no ¿Sabéis? Yo venía acá y me curás Muchas gracias Basta de bullying, no te quedes callado ¿Puedes decir que estornudaste y dijiste Nashie? Bueno ¿Vos sos de la copa? Nashie No es lo mismo una taza de té Que una tetaza No ¿Qué mierda? Pone Manucho, amigo Blum Corazón No Blum Blum Jota Corazón ¿Estás escuchando mal? No tengo miedo Blum Oh O ¿Quién es película? ¿Milda ¿Cuál esisk? ¿Milda Ah, pero yo pensé que... Ah, ¿no estaba agarrando la copa? No, pero... No, pues estaba en... Piñata a cosas, digamos. Ah, proyectos. Sí, también en Partingon. ¿Qué te pone? ¿Qué te pasa? Al miedo se enfrenta. Mi papá me enseñó que se enfrenta al miedo, gato.